No sé cuántas veces has dado catequesis en tu vida o cuántas veces la has recibido. Bueno, será que te preguntes cuándo fue la última vez que fuiste a catequesis. No es el tema del chateando con Dios de esta semana, pero está bien de vez en cuando pensar dónde me formo yo como cristiano, dónde recibo yo formación para conocer un poco quiénes eran los profetas, cuál es la palabra de Dios, para conocer en qué consiste la Biblia, para conocer quién es Jesucristo o la Virgen María, para recordarlo, refrescarlo de vez en cuando. ¿Cuáles son los diez mandamientos? ¿De qué consiste el credo? Bueno, hay que ir a catequesis. En la vida cristiana todos necesitamos un lugar donde formamos nuestro conocimiento sobre Dios, porque si estamos enviados a una misión que es anunciar a Jesucristo, lo primero, lo básico, lo fundamental es conocer quién es Jesucristo. Bueno, estoy presuponiendo que no vas a catequesis y me estoy equivocando casi seguro porque seguro que eres catequista, seguro que has ido a catequesis mil veces, seguro que todavía hoy sigues yendo a una catequesis continuada de formación de la fe. Pero bueno, si vas a catequesis o si has dado catequesis alguna vez, te viene a la cabeza seguro el número 490. Todos tenemos en la cabeza, todos los que hemos dado catequesis alguna vez, tenemos en la cabeza el número 490. Sobre todo a partir de un fragmento del Evangelio, que es un encuentro del Señor con los discípulos, en el que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta siete veces? Siete veces en la Biblia es como el número de la plenitud, de la totalidad, ¿no? Es decir, siete veces es decir, ¡buf! Un montón. Tenemos que perdonar un montón. Y la respuesta del Señor es, no tenéis que perdonar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y entonces ahí es cuando venía la pregunta. Los chavales hacían la multiplicación y decían, ¿tenemos que perdonar cuatrocientas noventa veces? Claro, la respuesta es no. La respuesta es, tenemos que perdonar siempre. Hay como dos parámetros a la hora de perdonar. Cuando nosotros le pedimos al Señor perdón, hay como dos parámetros a la hora de perdonar. El perdonar siempre y el perdonar todo. Todo lo que nosotros hacemos lo perdona el Señor siempre. Cuatrocientas noventa veces no es el número de veces que tenemos que pedir perdón. Fijaos, imaginad una persona que lleva pidiendo a Dios perdón, pues a lo mejor con una frecuencia, a lo mejor semanal, ¿no? O quincenal. Si hiciéramos una multiplicación y pensamos las veces que nos arrepentimos o que nos confesamos de lo mismo, nos daríamos cuenta que llevamos muchos años pidiéndole al Señor perdón de lo mismo. Pues de que somos perezosos, de que no hacemos bien el trabajo, de que no tratamos bien al prójimo, de que nos olvidamos del Señor muchas veces al cabo del día. Bueno, a lo mejor son nuestros pecados habituales. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor? ¿Cuatrocientas noventa? Quizá más, quizá más veces le hemos pedido al Señor, oye, perdónanos este pecado. Y Él nos ha perdonado siempre. Nos perdona siempre y nos perdona todo. Todo lo que le pedimos perdón al Señor, Él nos lo perdona. Cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tenemos que hacer una poco revisión de cómo perdonamos a los demás. Primero de si perdonamos siempre, que a veces es complicado, ¿eh? Cuando una persona te ofende en una cosa y tú le dices, venga, va, te perdono. Y al día siguiente vuelve con lo mismo, y vuelve con lo mismo, y vuelve, y diez años después vuelve con lo mismo. Le perdonamos siempre. El Señor nos perdona siempre. Y nosotros lo perdonamos todo, que es la otra variable. ¿Perdonamos todo? Hay veces que no. Hay cosas que incluso las decimos, esto es imperdonable. Esto no se puede perdonar. Bueno, cuando le pedimos al Señor, perdónanos como nosotros perdonamos, tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de conseguir perdonar como perdona Él. De conseguir perdonarlo todo y de conseguir perdonarlo siempre. Que esas son como las dos variables. El Señor pone un ejemplo nítido en el Evangelio. El de aquel siervo que le debía a su Señor diez mil talentos. Una cantidad que hoy no sabemos ni cuánto significa. Diez mil talentos. Y él insiste, el Señor dice, pues nada, a juicio, y te quito todo lo que tienes, y te quito a tu familia, te vendo como esclavo, y fuera. Se acabó la deuda contigo. Pero este le pide perdón, y le pide perdón, y le dice, te lo pagaré, y la misericordia del Señor le dice, bueno, vale, te perdono la deuda. Y fue a este membrillo, este mendrugo, y se acerca a otro amigo suyo, siervo suyo, que le debe cien denarios. Y no es capaz de perdonarle. Y le dice, bueno, vamos a juicio, y te vendo como esclavo, y tal y cual, y me devuelves esos cien denarios que me debes. Y no fue capaz de perdonarle. El primero, el Señor que se fijó en lo que él había perdonado, y que el otro no había perdonado al siguiente, una cantidad ridícula, se enfadó tanto, que lo destrozó, lo desplumó. Bueno, es la misma relación que pasa con Dios, ¿no? Dios a nosotros nos perdona todo, nos perdona siempre, nos perdona la gran cantidad de cosas que tenemos con Él, porque nuestras ofensas a Dios son infinitas. Y sin embargo, nosotros no somos capaces de perdonar, no somos capaces de perdonar a alguien que nos debe una tontería. Para que nos hagamos una idea, un denario, el pequeño le debía al de medio cien denarios, un denario era el sueldo de un día, el sueldo de un día, por lo tanto, el otro le debía como tres meses de trabajo. Bueno, es una cantidad relevante, es normal que estuviera enfadado porque le debía cien denarios. Pero es que a él le fue perdonado diez mil talentos. Cada talento son seis mil denarios. Digamos que él le debía al Señor sesenta millones de denarios. Y al Señor le perdonó sesenta millones de denarios. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Sesenta millones. Y él no fue capaz de perdonar cien. Es exactamente la misma diferencia que tenemos nosotros cuando ofendemos a Dios y cuando alguien nos ofende a nosotros. Por tanto, el Señor nos pide en este día perdonar. Ser capaces de decir con verdad el Padre nuestro, tener el músculo suficiente para decir al Señor, perdóname como yo perdono. Mientras tanto, es una frase que tenemos que decirla en voz baja cuando decimos el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque nosotros no perdonamos muy bien. Es el margen de mejora para esta semana. Disfrutar del perdón de Dios, que siempre nos perdona, que nos perdona todo, y ponernos a perdonar a los que tenemos al lado las ofensas que nos hacen que no son tantas, que no son tan grandes, que no son tan graves. ¡Suscríbete al canal!